El muro trasero de la entrada de cuadrillas de la Plaza de Toros de Nerva se ha derrumbado por completo en la tarde del 6 de abril ante la atónita mirada de varios vecinos de la zona de la barriada del Pilar y el nerviosismo de una vaca que pastaba en el patio trasero. Javier Palau, vecino de la zona y testigo del derrumbe, asegura que todo ocurrió en cuestión de segundos. Bueno, pues hablamos con Javier Palau, que es el vecino, que te has encontrado con que esto se caía. Pues sí, estaba aquí en la puerta con mi hermano y nos acercamos para ver la vaca y empezó de la puerta para abajo, empezó a caerse poquito a poco como un puzzle hasta que ya se desplomó todo lo de arriba y todo esto que estáis viendo. Pero ¿cómo ha sido? ¿Que primero empezaba a caer algo? Poco a poco se empezó a caer la pared, empezó como la grieta, como un puzzle, como un puzzle era. Vale, vale, y tú rápidamente has cogido el teléfono, aquí pasa algo. Claro, yo grabé lo que pude, pero cuando vi la vaca allá, que estaba descontrolada, pues salí, me fui corriendo. Claro, claro, claro. Bueno, pues la verdad es que supongo que el impacto tiene que ser tremendo, estar aquí tan tranquilo y ver que eso se está cayendo. Algo que es histórico ya también, ¿no? Pues esta mañana estaban aquí los muchachos poniéndole el agua y todo. Que había gente que le podía haber caído lo alto, pero dentro de lo que cabe, se ha quedado ahí. Afortunadamente no ha pasado nada, imagínate que hubiese sido mañana que había un evento ahí. Eso sí, fue a ver si mañana era peor, porque ha sido la parte de aquí de los músicos. Bueno, que tiene un documento histórico, que la ha grabado, pero está puesto un poco nerviosa al ver que caía todo. Sí, cuando empezó a caerse todo y vi la vaca ya descontrolada, pues verdad que me dio mucho miedo y me fui corriendo, no pude grabar más. Por el momento se desconocen las causas que ha provocado el derrumbe a la espera del informe que vayan a realizar los técnicos municipales del Departamento de Obras del Ayuntamiento de Nerva, así como la cuantía a la que puede ascender los daños materiales. La zona ha sido acordonada por la policía local que ruega a los viandantes se abstengan de acercarse a la misma ante el peligro de posibles nuevos derrumbes. Afortunadamente no hay que lamentar víctimas personales. La presidenta de la Hermandad de San Antonio, María Rodríguez, da gracias a Dios que el derrumbe no se haya producido en pleno espectáculo. María, lo primero que afortunadamente ha pasado hoy y no hubiese sido mañana cuando está la gente aquí. Efectivamente, todavía le podemos dar gracias a Dios que ha sido hoy, porque si llegase también el jueves, viernes, que hemos estado aquí y precisamente ahí, pues la verdad que la desgracia hubiera sido bastante más gorda que... Hombre, desgraciadamente sí es un... eso, pero físicamente es más estético que otra cosa. No ha sido personal, ni al animal, ni a nosotros, ni a nadie, claro está. Bueno, ¿cómo te has enterado? Me has dicho que estabas preparándote para ir a la Reina de los Ángeles. Como se ve, estaba, vamos, me estaba bajando del coche para ir a lo de la Reina de los Ángeles para colaborar y me he recibido una llamada telefónica que, hombre, pensé que me estaban dando una broma, la verdad. Y es que pensé que la vaca se había ido porque se ha caído un muro y no sé qué. Yo es que no me enteraba ni de lo que me había dicho porque me he puesto tan nerviosa que pensé... Pensé, él llega a decirle, digo, ¿me estás gastando una broma? Y dice, no, 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 no te estoy gastando ninguna broma, es verdad, vente para acá. Y venió corriendo, claro. Bueno, María, os vemos, vemos aquí que estaba parte del trabajo hecho, todas las cuadrículas... Y además lo tenéis todo vendido, la paella hecha, todo, ¿y ahora qué pasa? Todo, pues mira, como una alternativa, como ahora mismo no nos podemos ir a ningún sitio. Ese animal está muy asustado porque ha sido un porrazo muy grande el que ha recibido. Hombre, no le ha caído encima. Por suerte, pero la verdad, hemos buscado una alternativa como último recurso, que tenemos un llano muy bueno allí arriba, evidentemente. La vaca no se podrá mostrar, ni estas cuadrículas se podrán montar allí arriba porque no nos va a dar tiempo, ni hay suficientemente espacio, pero bueno, haremos todo lo posible y, hombre, hacemos un llamamiento al pueblo de Nerva que lo mismo nos hubiera gustado aquí, pero por desgracia lo vamos a hacer allí arriba porque lo tenemos todo preparado. Y la verdad que yo estoy para que me dé algo y mis compañeros igualmente. Pero entonces pensáis hacerlo mañana igualmente. Sí, 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 mañana lo pensamos hacer igualmente, haremos otra alternativa para el tipo de cuadrículas porque haremos un sorteo, haremos algo porque evidentemente no nos da tiempo. Si esto nos ha conllevado un tiempo realizarlo y allí arriba no cabe. Por eso desde primera o tampoco se ha hecho allí y evidentemente el animal lo tenemos que delimitar y allí no tenemos sitio. O sea, sería la intención hacerlo en el recinto ferial. En el recinto ferial, efectivamente, sí. Vale, vale. Bueno, pues nada, pues afortunadamente vuelvo como al principio, que no ha pasado nada. Gracias a Dios, vamos, muchas gracias. Por también usted demostrarlo en las redes sociales porque, hombre, es muy desagradable lo que nos acaba de pasar. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Nerva, José Luis Lozano, ha mostrado en nombre del consistorio municipal su total apoyo y solidaridad con la hermandad de San Antonio y la peña taurina José Sánchez Sanchino, subrayando que el coso nervense tiene argumentos más que suficientes para recuperar este bien de interés cultural como merece por historia. Lo primero que podemos decir, concejal, es que afortunadamente se cayó el día que esto se ha caído y que no pasó nada. Bueno, pues sí, primero congratularnos de que eso haya sido así, de que no haya ocurrido ninguna desgracia. No olvidemos que los integrantes de la hermandad de San Antonio, pues estaban con el trasiego de la organización de la actividad que tenía y no olvidemos que a 18 horas o menos, pues estaba previsto el inicio de una actividad y estaba previsto que acudiese muchísima gente del pueblo. Es más, hablando así con los directivos de la hermandad, pues me comentaban que la barra iba precisamente ubicada donde estaba la banda de música y que esta parte iba a ser la que soportara a más gente en principio. Así que, en primer lugar, pues congratularnos, efectivamente. Bueno, y aquí tenemos lo que ha ocurrido, una plaza más que centenaria. Ahora mismo, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, pues yo creo que se puede hacer lo que estamos haciendo. En primer lugar, pues se procedió, vinieron las fuerzas de seguridad, la policía, procedió al acotamiento de la zona para evitar mayores riesgos. Los técnicos del ayuntamiento hicieron una primera valoración y, lógicamente, pues una vez evacuada la gente, evacuó incluso el animal que estaba aquí, que corría peligro, pues ahora lo que le corresponde es hacer una valoración técnica y ponernos en contacto con los organismos adecuados para intentar que prontamente se satisfaga esta situación tan desagradable que nos ha acontecido. No olvidemos que es un BIC, un bien de interés cultural y que, bueno, que habrá que intentar actuar lo antes posible. Yo creo que cuando alguien se mete en política, no nosotros, creo que cualquier persona, pues cuando sale un reto de esto, pues tiene que ser un acicate, ¿no?, para implicarse y ponerlo pronto en valor. En esa primera valoración que hacen los propios técnicos del ayuntamiento, ¿qué le dicen? ¿Que esto corre riesgo de que pueda caer más partes? Pues me dicen que tenían una preocupación inmensa con toda el agua que ha caído, que temían que por algún lado empezase a dar la cara y, bueno, pues ha dado por aquí. También en las primeras inspecciones que se hicieron observamos que había algunas grietas más en la zona de Grada, como la zona que conocemos, los nervenses, como de sombra. Y, bueno, pues ahora intentaremos hacer unos informes más exhaustivos, lógicamente, que seguramente tendrán que venir soportados por técnicos desde fuera del ayuntamiento. Lo que sí está claro, rotundamente claro, que hasta tanto en cuanto no se tenga, pues, un informe de todo lo que, del estado de la plaza, aquí no se debe hacer nada. Bueno, nosotros entendemos y es nuestra opinión que, ante todo, lo que hay que hacer es garantizar la seguridad de la gente. Se ha demostrado hace un día con el corte de carretera Peña de Hierro, con la falla inmensa que hay allí, de la que fuimos advertidos por el propio José Luis Bonilla, presidente de Fundación Río Tinto, y aquí, pues, lo haremos, evidentemente, de la misma forma. No tiene sentido realizar la más mínima actividad que ponga en riesgo, pues, a la integridad de alguno de nuestros vecinos. Bueno, estamos hablando incluso, y ayer lo comentábamos un poco con la gente de la Peña Taurina, ese festejo para el día 4 de mayo ahora mismo es inviable. Ahora mismo es inviable. Tendremos que esperar los informes técnicos, pero a día de hoy, en el que estamos hablando aquí, para dirigirnos a los nervioses, pues, prácticamente, yo creo que el sentido común, pues, nos aboca a que pensemos en que es muy complicado que eso se pueda realizar. Una plaza de 1.800, ¿no?, y que, bueno, es bien interés cultural, como usted decía. ¿Esto puede implicar que haya más celeridad en lo que haya que hacerle? Esperemos que sí, yo creo que ese tiene que ser uno de los principales argumentos, ¿no? La plaza de Toro de Nerva no solo es emblemática para los nervenses, sino que yo creo que es un sitio simbólogo dentro de la provincia de Huerva, incluso de Andalucía, por lo que significa. Precisamente, hace unos días, comentaba con unos compañeros a los que les gusta la historia, que había encontrado en 1.800 y pico una noticia en la que se informaba que era la primera vez que los nervenses veían un globo, bola sobre Nerva, que salía de la misma plaza Toro. Unas 12.000 personas, contaba la crónica, que dentro de la plaza y los cerros de alrededor, lo contemplaron en el espectáculo, en el que salía un trapecista, en fin. Quiero decir, en la plaza de Toro de Nerva es un sitio simbólico e importante, no solo por los festeos taurinos que se han realizado en ella, que son inmensos y han pasado a las mayores figuras del toreo, no solo por lo que implica culturalmente en Nerva, no olvidemos que el paso doble de Nerva está considerado el más bello paso doble taurino del mundo por la Fundación Juan Bermonte, no olvidemos que Vázquez Díaz es el pintor más significado que hay dentro de la turamaquia y no olvidemos que esta plaza ha sido escenario de los principales mítines políticos que se realizaron contra Río Tinto, Company Límite, por los mejores oradores que sin duda había en España. Es un sitio de una relevancia absoluta, no solo para los nervenses, sino para la historia en sí de nuestra provincia y de nuestra región, un sitio que además ha sido utilizado, además de taurinamente también en espectáculos, conciertos que recordamos, y un sitio que hay que poner en valor más allá de la utilidad que se les dé, que lógicamente es una plaza de toros, pero habrá que intentar aprovecharlo también para otras cosas. Oiga, y a usted que le gusta bucear en la historia y hablar con gente que pueda tener más nociones de lo que pasara tiempo atrás, ¿alguien le ha comentado de que hubiese pasado algo parecido alguna vez? Bueno, ha habido algunos derrumbes del muro perimetral a lo largo de nuestra historia, de hecho basta venir aquí para ver que hay unos encofrados que tuvo que hacerse, porque evidentemente también se vinieron abajo algunas zonas del muro. Tengamos en cuenta que este relleno que estamos viendo, que tenemos aquí nuestras espaldas, tiene más de 140 años. Es un edificio que, y luego, bueno, aquí estamos, que todos estarán los chiqueros que no se ha llegado ni a realizar. Es una plaza que ha tenido múltiples incidentes, no solo en lo que es su fisonomía, sino también en el interior. Pero bueno, más allá de los precedentes que haya, lo que toca ahora es abordar con la seriedad que merece este tema e intentar ponerlo en balo cuanto antes. Aquí lo que habrá ahora es que estar muy encima, insistir una y otra vez, pues esto no se puede quedar así. Hay que insistir muchísimo y hay que cargarnos de argumentos, que de eso estamos sobrados, para ir a los sitios y reclamar que este bien de interés cultural, que es fundamental para toda España, pero es, vamos, de la máxima relevancia para Nerva, tiene que ponerse en balo lo antes posible. Bueno, y volviendo un poco a cómo empezábamos, lo importante es que solo lo que se ha caído y ya está, que no ha habido que lamentar más nada. Eso es lo verdaderamente importante, porque el riesgo era inminente, porque había gente usando en esa aventura plaza, que sabemos que normalmente no es así. Sí me gustaría, no termino estas palabras sin dirigirme a los miembros de la hermandad de San Antonio, a decirles que tienen todo nuestro apoyo, que se han enfrentado a un trabajo titánico para en 18 horas cambiar todo y celebrar hoy como van a celebrarlo en su recinto ferial este acontecimiento que tenían previsto. Ahora me acercaré por allí a estar con ellos, a tomar una cerveza y a colaborar la medida de lo posible y también tener muy en cuenta a los miembros de la Peña Teorina de Nerva, a los que hay que decirles que vamos a estar en todo momento de su lado, vamos a acompañarlo en el camino y ellos tienen que acompañarnos nosotros, porque este empeño tiene que ser de todos los nervenses. Sí, porque son gente, permita que incida, gente que con sus propias manos están haciendo un trabajo aquí, pero espectacular de poner esta plaza que estaba prácticamente, bueno, la plaza prácticamente yacía, ¿no? Y ponerla pues como un dulce. Pues sí, se han juntado ahí un grupo de personas con un tremendo amor a la autodromaquia y con un tremendo compromiso con Nerva. El otro día, lo hablaba hace un par de días con Miguel Ángel Vázquez, estábamos hablando precisamente de la final de la Copa, que iba a vivir del festival y tal, y se lo decía, no tengo impedimento en decirle aquí, personas como él son las que hacen falta, son ese tipo de personas que son incapaces de pasar por su vida sin estar implicados en algo y dar todo lo mejor de sí mismo para intentar sacarlo adelante. La plaza de Toros de Nerva fue inaugurada el 5 de agosto de 1888. Su construcción se llevó a cabo poco después de la demolición de la de Minas de Río Tinto. En este coso taurino, en el que tantas veces ha sonado el famoso pasodoble Nerva de Manuel Rojas Tirado, se llegaron a lidiar Toros un año antes de constituirse como club el Real Club Recreativo de Huelva, y a lo largo de toda su historia ha albergado todo tipo de eventos, desde mítines políticos hasta conciertos de música, pasando por corridas de toros.